Ahora podemos apreciar tres objetos con una forma rara vez vista realizando maniobras. El más pequeño de los tres solo se observa al realizar un acercamiento. Dame tu opinión, deja un comentario al respecto. Gracias por ver el video. 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 Perfectamente coordinado. Al estar grabando el movimiento del camión sobre un camino complicado, un aficionado se percató de un objeto extraño a las alturas de los cerros. Decide grabar esta evidencia impresionante. Y nos resulta común ver en el comportamiento de estos objetos que lentamente se esconden entre los cerros. Ahora un acercamiento y un cambio de tonalidad. Para que podamos observar a detalle las características de todo lo que rodea a este fenómeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y nuevamente. Y nuevamente. Y nuevamente. Una vez más. Una vez más, otra ciudad flotante. En ella podemos apreciar claramente la silueta de lo que pareciera ser un ángel. ¿Vayan a la realidad? ¿Ciudad oculta? Si te gustó el video, dale like y comparte. Esto es Multiverso. Desconocido. Es Conocido. Gracias.